Diversión asegurada en el top 7 Kia de una jornada 27 con un claro protagonista, Roland Schmitz. Y para empezar, al Juve de espaldas. Vuelo tan clásico como imparable de David Chelinek. El checo encamina el aro estudiantil con firmeza y se alza con autoridad para reventar el aro en la mano. Volándose entre su Tony Balvin, Chelinek nos regaló un auténtico matazo. Jeff Brooks sobrevuela de nuevo al Martín Carpena con otra de sus animaladas. El alapivot rompe en carrera Patrick Auda y desafía a la defensa manresana, elevándose de forma imponente con un matazo descomunal. Precisión y potencia, aunque podría ser un anuncio de coches, es la definición perfecta de la conexión entre Marko Popovich y Roland Schmitz. Base milimétrico del croata, para que Schmitz desafíen las alturas a Anthony Randolph y un del balón ante el norteamericano con enorme contundencia. En el momento más importante de partido, Rafa Hetzheimer quería asegurar sus dos puntos y estaba dispuesto a pasar por encima de cualquiera. El brasileño lo hizo de forma imparable, desatando toda su rabia. Mate descomunal de Hetzheimer, que se filtra entre Felipe Reyes y Sergio Llull, elevándose de forma salvaje. Muchos nos preguntábamos si Sergio Llull había agotado toda su magia esta temporada. Pero el balear disipó todas nuestras dudas con su enésima maravilla. Un triple extraordinario desde su propia cancha para cerrar la primera mitad. Una parábola tan perfecta que parece incluso hecha con compás. Que no les engañen, Sergio Llull no es de Mahón, es de otro planeta. Y la mejor jugada de esta jornada es, inevitablemente, de Roland Schmitz. El gran protagonista de un derbi majestuoso en el que lució por triplicado su superpoder. Schmitz es el hombre sin miedo y se atreve incluso a machacar de espaldas. Genialidad sublime del Letón, un joven pero experto matador que monopoliza este top 7 Kia. Nuevo Kia Niro. Llegan nuevas energías para el baloncesto.